Pide Castro, toca para Luna ¿Dónde anda? ¿Por dónde está? ¿Por dónde está Sosa? Va la pelota para Urribarri La baja de cabeza, falló Luna Ahí está Castro, va Castro, va Castro, sigue Castro Ahí dice Bárbaro, Castro, golazo ¡Gol! Sí, 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 de Tigre, ¡qué golazo! ¡Gol! De Tigre Allá fue Castro, allá fue el 14 Sacudió pierna zurda ¡Ganá Tigre, 12 minutos! ¡Qué golazo, Castro! Cuánta polenta, ¿no? Cuánta categoría para definir Pero sobre todo para tener la convicción De ir a buscarla El cabezazo de Urribarri Que se ve favorecido después de este cambio de Galmarini Urribarri la toma de cabeza Y falla el defensor, le pasa la pelota por abajo del pie Después Castro gambetea a dos hombres Y mete esa pelota imposible de detener Porque es un misil, es un balazo Fernando Luna dormido Le pasa la pelota por debajo de la pierna Después el defensor de Belgrano No lo puede parar, es Lema Y el bombazo de zurda De izquierda al centro Momentáneamente Barbieri Va al centro para Velázquez Ahí lo tenés, la dejada pasar para Velázquez Pide mano de Lima Penal, dice el árbitro ¡Ay, penal para Belgrano de Córdoba! Pegó en la mano de Lima, dice Lustó Ya la repasa Alejandro Fabri ¡Ay, penal para Belgrano! ¡25 minutos sale! El pique de la pelota habrá sido Porque Lustó tardó un segundito Se tomó su tiempo Seguramente por el intercomunicador Coordinó Sí, sí, levanta los brazos Cuidarte también Ibañez Es un arquero atajador de penales Pero va Bieler, a ver, a ver Aquí está Bieler, Bieler, Bieler ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 sí De Belgrano 27 minutos Cambia a penar Volgola Dentro, dentro Bieler Empata al Celeste La historia ahora Está 1 a 1 Bieler lo hizo Volenta de Bieler Para pegarle con alma y vida Al medio del arco Esperando Primero vamos a ver la mano de nuevo Ahí se está Levanta los brazos Lima El árbitro sanciona el penal Se mueve Ibañez Para su costado derecho Y Bieler lo fusila Con ese tremendo derechazo Que va al medio Con todas las ganas Y empata el partido Y vuelta a empezar O sea El dominio del Tigre El manejo de la pelota E irla y vuelta El juego No te muevas de ahí Seguí disfrutando La Copa Acción en el Siva Galmarini Centro, centro Y está Luna ¡Oh! ¡Ave! ¡A lo que sacó el Ave! ¡A lo que sacó el Ave! Estaba recontra-habilitado El chino Luna ¡Qué atajada Alejandro! Y la mejor de la fecha Debe ser esta Si no me apurás Te digo casi del campeonato ¿No? Por favor ¡Qué atajada de Juan Carlos Lo que tapó! Frente a Luna Es córner Fue un fusilamiento Realmente Porque además Muy bien Luna La pelota Veamos otra vez La corrida por el costado De Galmarini Le pone la pelota En la cabeza Luna Perfectamente habilitado Gran cabezazo Muy bien ¡Qué atajada de Tía! Por ahora Tocacortito para Cachete Ese Morales Centro ¡Qué bueno! Sosa 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 ¡Olave! Créame eso Lo pone Olave Esto sigue 1 a 1 Pero ahora Sosa El rebote Está con el chino Olave Olave El nombre propio De este empate Otra vez Juan Carlos Olave Es Olave contra El Mundo Un arquero que acostumbra a protestar Todavía no le ha dicho nada a sus compañeros de defensa Miren la jugada Diego Morales al fondo El centro El tiro de aire Rincón Habilitando Rincón Por las espaldas de Rojas Aparece Morales El centro por el segundo palo El remate que saca con la pierna El arquero de Belgrano Era un esfuerzo bárbaro ¿No? Ha tenido El área quedó Farré preparada Mirá solo Ahí está Luján Solo, solo, solo Luján Afuera Se lo perdió Nahuel Luján Se quedó dormido Tigre Se quedó dormida Toda la defensa de Tigre Era de Belgrano Lo tuvo Luján, Alejandro Es cierto Libre absolutamente Todos esperando el centro para los grandotes Fue el pase preciso Para Luján Que no paró la pelota Salió muy rápido Ibáñez Es cierto Lo atoró Ya había dos hombres de Tigre Cerca del arco Pero Las chances eran de Luján Le pegó mal El mediocampista ofensivo Casi delantero Y se toma la venta Cardoso Ahí está Castro Ilumina por el centro Lo toca para Morales De una para Luna Está solo por la izquierda Por este lado de la Copulos Ahí lo vieron Aparece el 17 Va al centro Llegó Luna Falló Lave Cachete Morales Gol, 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 gol Gol Sí, sí, sí De Tigre Gol De Tigre Morales Una vez en la tarde Tenía que fallar Lave Y fue ahora Y fue aquí Lo hizo Morales Gana el Tigre 28 2 a 1 Y el premio Y el premio para el jugador Más cerebral Que tira el partido Todas las pelotas Que toca Diego Morales Tienen un sentido Tienen una categoría Tienen un pensamiento Bueno Por eso la evolución De Morales En el juego Y el aplauso De la gente Un gran derechazo Tomando La pelota rechazada Por Olave Que la deja corta Los defensores Los defensores no atiran A marcar al receptor Tapan solamente Con su presencia física Y el partido Se pone en el resultado Que debió haber tenido Hace rato No puede nada Olave hacer Se viene el córner Tigre Deja arriba Solamente a la Copulos Llegará el córner Las parejas armadas Va por el segundo palo Abeldaño Allí está Lema Atención Va al centro El cabezazo Ibañez Cabezazo de Abeldaño Ibañez Salvador el arquero Qué manotazo Alejandro El tiro de esquina Se libra de la marca Abeldaño Gran cabezazo Pero estaba muy atento Ibañez Pone las manos Las manos hacia adelante Y evita el gol